Yo soy Mariana. Y yo Will. Queremos saber de tu trayectoria en Prepe Línea C. ¿De qué generación eres? ¿De dónde eres? Bienvenido. Bienvenida a tu episodio PLC. Hola, les damos nuevamente la bienvenida a este espacio. Este ya es nuestro primer episodio con las historias que recibimos respecto a la pregunta que se publicó en redes sociales. O pues si se quedaron en comentarios, también las leímos, no se preocupen. Claro. Además, puede que se identifiquen con una de esas historias. Entonces, muy, pero muy, muy, muy atentos tanto a lo que se va a escuchar aquí como lo que todavía se sigue escribiendo en redes sociales. Así es, porque todavía estamos recibiendo y nos encanta leer todas sus historias. ¿Y qué te parece, Will, si nos ayudas leyendo la primera de Valentina López Castillo? Bueno, ella nos dice, tengo la fortuna de conocer una persona muy especial que sin lugar a dudas considero una amiga a distancia. Nos conocimos desde el módulo 1 y me encantó su vibra. Yo soy originaria de León Guanajuato y ella de Chetumal Quintana Roo. Aunque estemos lejos, yo la siento como mi compañera en este proceso de prepa en línea C. Espero algún día coincidir con ella en un módulo. Te quiero mucho, amiga Jane García. Y aquí te va lo bonito de esto, porque hubo una respuesta de su amiga. Y Jane García comenta, Valentina, sin duda, tú también eres la persona más increíble que pude conocer en esta aventura. Un changuito con los ojos cerrados y carita de corazón. Gracias infinitas por tu hermosa amistad. Personas como tú se cuentan con los dedos y un corazoncito bonito. ¡Qué bonito comentario! Oye, desde el módulo 1 ya se llevan conociendo. Bueno, no sé ahorita en qué módulo estén, porque no nos comentaron. Pero yo me imagino que ya la relación ya lleva tiempo. ¡Qué bonito! Sí, está muy bonita la historia. Aparte, pues, de Guanajuato a Quintana Roo. O sea, es una mega distancia. Pero gracias, redes sociales. Sí, muchas, muchas gracias. Por favor, como les comentaba anteriormente, lean las historias, porque puede haber una que hable de ustedes. A lo mejor, ¿quién sabe? ¿Qué tal si es un amigo que no recordaban? Y ahí en las historias dicen, ¡ay, coincide con la historia! ¡Tal vez es mi amigo! A lo mejor y hasta les da un tip de cómo acercarse a alguien para compartir esta amistad. Porque a lo mejor ya hay algunos de ustedes que dicen, yo también quiero un amigo, pero no sé cómo entablar esa relación. Entonces, todo esto puede ser como, pongámoslo así, entre paréntesis, un tutorial de cómo hacer amigos en Prepa Line. Quién sabe, puede ser. Y no, amigos, aviéntense. Yo sí digo que si tú no tienes amigos y quieres conocer, puedes conocerlos. Yo soy testigo de también amistades en redes sociales que tengo. Y mira que ya me fui hasta Mérida a conocer una amiga. ¡Ah, qué padre! Mariana, por favor, continúa con la de Rafa Nepo. Así es, él nos cuenta. Con mucho gusto comparto mi historia de amistad. Soy alumno de la generación 50 y desde hace varios meses tengo una amistad muy agradable con una compañera en particular. Yo soy del estado de Chiapas y ella de Tabasco. Oye, casi vecinos. Además del apoyo mutuo en las actividades, estamos pendientes uno del otro, dándonos ánimos y apoyo incondicional. Es un buen momento para mencionarla, ya que en este módulo 9 tuvimos la oportunidad de coincidir en el mismo grupo. ¡Oh, qué padre! Le mando un fuerte abrazo a la distancia y todo mi cariño a mi amiga Yesenia Mendoza. ¡Ah, qué lindo! ¡Bien! Eso es todo, Rafa. Oye, Will, la siguiente historia es de Yuri Riva de Neira. Bueno, ella nos comenta. Yo me he hecho amiga de mis colegas asesores de prepa en Línea CEP. Nos apoyamos académicamente. Nos damos tips para mejorar en nuestra práctica docente y nos damos ánimos cuando sentimos cansancio. Estoy muy feliz de pertenecer a esta gran familia. No sé si alguno de ustedes por ahí están como de ¡Ah, claro, hola, asesora Yuri! Esto me alegra muchísimo el hecho de que no solamente los estudiantes tengan como estas ciertas inquietudes y de verdad nos hace muy felices que puedan compartir sus historias en este espacio. Hubiera estado padrísimo y a lo mejor en los próximos comentarios se pueda dar esta parte de mandar un saludito a lo mejor a algún compañero, ¿no crees? Pero por mientras, Yuri Riva de Neira le manda saludos, quiero creer yo, a sus demás compañeros asesores y posiblemente a sus estudiantes. ¿Y qué te parece, Marina, si continuamos con la de Kitty Mía? Esta historia me gustó cuando la leí la primera vez, así que ahí va. Hasta me enamoré de un compañero. Lo veía en las sesiones del módulo 5, voy a iniciar el 13, y ya no hemos vuelto a coincidir en el mismo grupo. Recuerdo que se llama Daniel y tiene acento de España. ¡Ay! Carita con corazoncito. Y aparte una nota importante, Will, porque este comentario fue uno de los que recibió más reacciones. ¡Ay! ¿De me encorazona o de cuáles? De todo. O sea, de me encanta. El me encanta, me gusta, porque las personas sí querían, pues, al igual que nosotros, conocer más el contexto de qué pasó, qué sigue después, si sí lo encontraste o si no han vuelto a coincidir. A lo mejor y este espacio puede ser donde se empiece a dar cuenta este Daniel de que lo estamos buscando. Esperemos que sí se pueda dar este reencuentro, porque ya sabemos que es Daniel con acento de España. Si alguien conoce a un Daniel con acento de España, o si tú, Daniel, lo estás leyendo. Así con tu acento español, posiblemente eres tú. Hasta nos da una idea para el siguiente episodio. Bueno, el tema del siguiente episodio. Pero antes de eso nos queda un último comentario. Y, Mariana, por favor, haznos los honores. Este comentario es de Maffer Villegas, y ella nos dice, En uno de mis módulos anteriores, conocí a una amiguita gracias a una actividad en la que teníamos que interactuar con compañeros para obtener información. Recuerdo que me animé a enviar un mensaje por Gmail, ya no por Facebook, es Gmail. Ok. Porque noté que su nombre tenía una referencia al grupo de K-Pop EXO. ¡Ey, EXO no le suena! Excelentes gustos. ¡Ah, interesante! A ti sí te suena. A mí sí. Ok. Dice, con temor a equivocarme, le pregunté si le gustaba su música. Me respondió que sí y nos hicimos amigas. ¡Oh, qué bonito! Tristemente no hemos coincidido en el mismo grupo, pero quiero que sepa que me cayó muy bien y que la extraño. ¡Ay no, qué triste! Oye, eso es interesante porque ya es un gusto, es el grupo el que los está uniendo. ¡Claro! Se están conociendo y Maffer buscó la forma en la cual pudiera tener ese contacto con su amiga. ¿Quién sabe? Tal vez Maffer puedes encontrarla en los grupos de generación de Facebook, en donde tú estés, de tu generación. Ahí puedes ir. Ahí nada más poner un comentario. Si tú eres mi amiga y te gusta EXO, o si te gusta EXO y quieres ser mi amiga, puedes conseguir ahí también más amigas. ¡Claro que sí! Ahí va un llamado para las chicas que les gusta EXO y también para todos ustedes para que nos sigan comentando en las siguientes dinámicas. Y vamos a soltar el tema, Mariana, del siguiente episodio. ¿Cuál te gustaría que fuera? Ya se nos pasó febrero, sobre todo el 14. Hablamos de la amistad. Ahora, ¿qué tal si hablamos del amor? Con este comentario que recibimos, pues que nos motivó a... Bueno, creo que ahora hay que escuchar las historias de amor. Amor. Entonces, ¿qué tal si la pregunta del siguiente es si has tenido un crush en Prepa en Línea Z? Ah, eso sí puede ser muy interesante. Porque en este tipo de interacción pudo haberte gustado a lo mejor, no sé, una fotografía, la manera en la que escribías, su voz. Todo puede jugar de una manera muy diferente en todo esto. Nada más es porque somos unos chismosos y queremos saber y queremos interactuar con ustedes. Y también por hacerle un favor a Kitty y mía, a lo mejor encontramos a Daniel. Por nuestra parte sería todo. Muchísimas gracias, Mariana. Igual vamos a agregar la pregunta como parte de esta herramienta que nos permite en Spotify. Vamos a dejar también la pregunta para que ahí, si quieren dejar también su comentario de que escucharon el pasado, pues adelante. Bienvenidos. O incluso si ustedes quieren proponernos nuevos temas, son bienvenidos también. Estamos totalmente abiertos. Sí, sí. Ahí también, acabando su historia, quieren dejarnos. ¿Y qué tal si en el siguiente programa hablamos de este tema? Claro que sí, lo dejamos a votación. ¿Por qué no? Y pues bueno, con esto terminamos. Mariana, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Will. Igual también me gustó mucho este episodio. Creo que ya fue un poquito más interactivo. Claro. Y aparte las historias estuvieron muy... Muy buenas. Muy increíbles. Ojalá y pueda haber un reencuentro o pueda haber nuevas amistades. Muchísimas, muchísimas gracias. Y gracias a ustedes por enviarnos sus comentarios y sus historias. Queremos seguirlas recibiendo, así que participen en las dinámicas. Para la siguiente emisión, ¿quieres escuchar tu historia? Déjanos un comentario en cualquiera de nuestras redes sociales con el hashtag Tu episodio PLC. Te agradecemos el habernos escuchado. Hasta la próxima.